la verdad que mostrar estos productos de alta calidad para mí es un placer hoy les voy a presentar una caña la silver queen de albatrof una caña excelente conocida vulgarmente como las tres más tres porque tres más tres porque tiene tres tramos más tres punteras cuatro cinco y seis onzas es una caña excelente para la pesca que estamos haciendo ahora la lisa la lisa sobre todo más chiquita que está andando muy bien es una caña bárbara para ese tipo de pesca la caña sensacional es de grafito 40 toneladas significa grafito totalmente puro más kevlar ustedes fíjense en el tramado que tiene la caña esas son las cintas de kevlar que van recubriendo el grafito para hacer una caña totalmente resistente está además decir que el precio es buenísimo y la combinación que tiene unos detalles de terminación que hizo la firma albatro en estado en esta ocasión es la combinación lo que es mango de corcho con mango de eva una terminación excelente que realza la calidad de esta caña los pasa hilos de óxido aluminio la empatillado con hilos húderbur americano el protector de las tres punteras con una caña bárbara para la pesca que estamos haciendo ahora tienen para el diferente tipo de pesca ya está si pueden quieren pescar pejerrer en el río la plata buena laguna le van cambiando la punterita muy buena terminación es una caña excelente así que no tiene más que pasar por el pez gordo lo llaman nos mandan un mail le damos las características técnicas que ustedes necesitan y recuerden que es una caña que está muy pero muy buen precio está para aprovecharla para esta pesca y la venida amigos del mundo de la pesca nos vemos más adelante con más promociones en el programa excelente del pescador